Bueno, pues hay chismecito, hay contexto en esta ocasión alrededor de la mesa reñeña de Franco Escamilla, ya que les tengo que dar un poquito de contexto para pues no clipear directamente todo, porque pues para eso está en el canal de Franco Escamilla en la mesa reñeña, pues resulta que se estaban hablando de pues algunas cosas, menciona que en su momento alguien se sentía raro y le mandaron a traer un neurólogo, alguien de la Diablo Squad, le dijeron, ah pues tienes, no me acuerdo que enfermedad, dijo, pero sí, sí tenía algo, ¿no? Un problemilla por ahí y dijo, ah pues aprovechando que estoy el neurólogo de una vez que nos haga un estudio a todos, mencionó que era fam y que no, no le cobró extra y que uno de, de los ex Diablo Squad, pues se llevó una sorpresa bastante, bastante rara, vamos a ver que menciona el buen Franco Dijo, no, yo no Ay, no estoy conectando los audífonos, perdón Dijo, no, yo no ¡Ve, aprovecha! Ya está aquí, no sé qué, pues es que yo para qué, no Pues no va siendo el más grave que encontraron Y pues de ahí Cristian Mesa se aventó un comentario bastante fuerte, vamos a ver que dijo Un comentario bastante fuerte, de ahí como que le cambió el tema a Franco, quiso hablar de otra cosa y luego Cristian le dijo de, eh, no seas miedoso, habla de eso, no le cortes la vuelta Y Franco, si yo insistía en el otro tema hasta que, pues, logró cambiar de tema, pero, pues, eh, confesiones bastante fuertes en el Squad Siento que es de las primeras veces que, que, que lanzan una declaración así de fuerte, no dijeron nombres ni apellidos seguramente por respeto Mencionan que es uno de los de en paz descanso, o sea, que es alguien que ya no pertenece a la Diablo Squad Pero, eh, pues, aún así, ventilaron ese secretito y pues ya se están dando las sospechas de quién puede ser Ay, sí, ya no puedo yo afirmar nada, no me atrevería a afirmar nada, ni, ni por rumor Pero, pues, ya me dejarás tu opinión en los comentarios de quién podrás ser Nada más por el mero chisme, por el mero morbo, pero, pues, obviamente no podemos asegurar nadie Esto solamente se queda en las giras de la Diablo Squad Pero, bastante curioso que ventilen un tema así de fuerte en la mesa reñuña Ya me dejaron tu opinión en los comentarios acerca de todo esto Y sin más que decir, yo despido el video, no sin antes agradecer tu suscripción Que estamos a punto de llegar a los 20.000 suscriptores Y ojalá pronto lleguemos a los 100.000 y nada más